Eso lo sabe el mundo Que importa que hable El mundo entero lo sabe y hasta el que te acuestas conmigo A ti te gustan tus temas pero no te llenan Dile que encontraste otro camino Dile que fue desde la primera vez que estuviste conmigo Que decidiste olvidarlo y despacio contarle Todo lo que te había sucedido ¿Qué historia? De ti cuenta comprometido De ti cuenta comprometido Dile que tienes a alguien que me conociste Dile que soy tu hombre, el que soñaste y quisiste ¿Qué hicimos en el amor? Hasta volvernos loco, quitándonos la ropa poquito a poco Y ahora no, no pienses que te bajas El mundo entero lo sabe y hasta el que te acuestas conmigo A ti te gustan tus temas pero no te llenan Dile que encontraste otro camino Dile que fue desde la primera vez que estuviste conmigo Que decidiste olvidarlo y despacio contarle Todo lo que te había sucedido Digo mami Porque tuve, 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 tuve Que chismosa Son la gente No te preocupes No te preocupes No fome el lío No fome el lío Que la calle todo el mundo comenta Lo tuyo, tú, lo mío No ocultemos más lo nuestro Vamos a decirlo con ganas Que importa que seamos mami Una noticia de primera plana No te preocupes No fome el lío Deje ese lío Que la calle todo el mundo comenta Lo tuyo como mío ¡Vaya! ¡Alegría, alegría! Y escucha esto, mira A que te lo compro ¡Vaya! ¡Súbelo! Porque yo siempre contigo me contigo me contigo me contigo me contigo ¿Dónde? En la TV y en la radio Si al final yo sé Que sigan los comentarios La noticia del momento Somos en toda la banda Contigo me contigo me contigo me contigo me contigo me contigo me contigo en la TV y en la radio Pe the holy Ya sabes Así que salió a ti Oye, ya se enteraron en Cuba, en Londres, en Europa y en Perú Dime tú Contigo me busqué En la TV y en la radio, busqué al final, yo sé Que siguen los comentarios Y esto se acabó, no hay más que hablar Ya me voy con mi tumbao Soy René y la combinecho, vaya Habladores